miren un zorrito miren venimos a pescar miren un zorrito miren mírenlo miren zorrito bueno buenas tardes buenos días aquí irene ir bueno ahí les presentamos un zorrito que andaba por aquí ahorita ahorita nos seguimos déjenme llegar a pescar bien nos vino a dar la bienvenida el zorrito bueno ahí estamos ahorita regresamos y tan héroe qué bueno qué bueno no y y y y y y hasta donde estamos llegando y vean ahorita la corriente como se lo va a traer está la corriente muy fuerte la marea está bajando y se vino otro se vino ojalá y aquí se viniera aquí es donde suelen venirse los pescados y luego se vienen los grandes atrás de ellos a esconder será muy buena idea ya corrió para la orillita dejarlo correr es el mejor lugar para que se saliera un grande y se pusiera atrás de él y se lo atacara y se nos ayuda un gran ¿Qué es lo que pasa? Oh, hay una persona que se come los bunkers Ah, yo sabía que no se comía Los de carnada solamente Ok, ahí viene otro Oh, ya Viene otro Este pescado, dicen que Que no se Que es muy espinosos Mucha, mucha, mucha espina Por eso casi nadie se lo come Pero estos señores se los comen Este Y bueno Si los quieren Ya hay que dárselos Nosotros no los llevamos O sea, eso es lo que les digo Mucha gente dice que tiene mucha espina Mucha, mucha espina Y por eso no Pero esta gente si se los come Eso yo pienso que se comen de todo Y bueno Pues o sea que Si los quieren, pues hay que dárselos Yo no me los llevo Yo ahorita nomas estoy Estoy sacando para ver si Esperando a que Salgan los striper A ver si los veo por ahí Este, moverse Y entonces este Tirarle para Para un striper Pero por lo pronto Pues seguimos Estamos nomas Estamos nomas Divirtiéndonos En realidad Hoy venimos Hoy Que es martes Hoy no trabajamos Nos venimos temprano Son Vamos a decir Que son las Las 10 Y 15 Entonces pues Nos venimos un ratito Para acá Es que cuando está pescando Uno de estos pescados Se siente como si Se atorara Y es cuando los ensarta Uno Le da uno al tirón Ahí está Miren Otro Mirenlo Lo que les digo Se siente Se siente que se Como que se atora Y este Y es el Cuando ya trae Uno al pescado Mirenlo Muchas gracias A veces A veces Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Miren como se ve Todo Que brinca Demasiado Demasiado Un pescado Ahorita ya está Haciendo frío Ya se empieza A sentir el frío Vamos ahorita A ir por otro Ahí está Mirenlo Vamos a ir también Por un trapo Que no Estamos agarrando Los pescados Así nomás Y nos estamos Llenando Todas las manos Mirenlo Mirenlo YouTube Channel Yeah YouTube China Yeah Thank You How much How much Have paid How much Have paid How much Do I Pay For This Around $500 Oh $500 Un One $500 Yeah no ya ok ya te quiere bueno vamos por una vamos por un trapo una una carrera para decir si ven miren los servicios ojalá y ojalá y los pudieran ver están brincando como locos por donde quiera entonces éste ahí se ve ahorita no se han acercado para la orilla y este y no traigo la burbuja para para ponerlo abajo del agua hoy me traje la otra cámara entonces ésta no trae la burbuja para meterla abajo del agua y en grado caso que se apareciera para ponerlos aquí pero bueno síganos con nosotros este si ya saben si les gustan esta clase de vídeo pues denle un like suscríbanse al canal y pues bueno seguimos seguimos este trayendo cosas buenas cosas más y mejores para que pues este seguir con ustedes seguirlos seguirles esté llevando a algún este algún buen modo de verla el vídeo gracias es que gracias suscríbanse y nos vemos a la próxima qué tal amigos como estamos un día más aquí en pescando en canérica admiren hoy nos encontramos en no wish este vamos a estamos viendo que hay mucha actividad de pescado de búnker para agarrar por carnada vamos a ver si nos encontramos uno hoy vamos a usar un anzuelo de tres puntas pero como pueden ver a ver si se nota que estén ahí brincando se ve que por donde quiera están brincando vamos a agarrar carnada para luego este vamos a ver si se nos pega un striper por ahí pero pues estén con nosotros vamos a ver si tenemos suerte y vamos a ver allá van este no más es de arrastre ahí está viene mire no bueno Ahí está Miren Es un bunker Como les decía Esto es de arrastre Solamente Se ensartan Y Bueno Vamos a liberarlo Se fue Seguimos Ahí está Mirenlo Ahí está Miren Ahí está nuevamente Mirenlo Ahí está Otro buen bunker Miren Esto es Se va Salí veralo Vamos a seguir Bueno amigos Gracias por habernos acompañado En esta Hoy vinimos a sacar carnada Llevamos algunas ahí Para Para guardarlas Para luego usarlas Como pedazos Para Nos vamos a ir Para el lado de Groton A ver si por allá Se nos pega alguno grande Aquí ahorita no No quiere Este Pero ya llevamos algunos Ya Los ponemos en el congelador Y luego se hacen pedazos Y bueno También saludos por ahí A Juanita Ahí en California A A todos por allá Y pues bueno Estamos en contacto Ya saben Suscríbanse al canal Denle like Y pues esperemos Que les haya gustado Este día Este día De pesca De bunker Este Y Seguimos Pescando en Canerica Pero Muy pronto Vamos a ir Para otros Bueno En cuanto pase el invierno Ahorita estamos en Veda Casi no podemos salir Pero Este Se va a componer Esta cosa Se va Tiene que componer Y pues bueno Pues vamos a A seguir Ya saben Protéjanse siempre Usen sus mascarillas Usen todo Y pues bueno Vamos a Seguir pescando Pescando en Canerica Y bueno También por ahí Acompáñennos en el otro canal Chachareando en Canerica Así es que Ya saben Este Gracias Y estamos en la otra Chachareando en Canerica Chachareando en Canerica Chachareando en Canerica Chachareando en Canerica Chachareando en Canerica